Compadre Gilberto Pachol Lola tiene de rabo enrollado Pachol Lola tiene de rabo enrollado Compadre Gilberto no estés preocupado Que ya se enamore no va a ser posible Ni que tenga cría de su mono horrible Ni que tenga cría de su mono horrible Que ya se enamore no va a ser posible Mire compadrito, caigo cerrazón Mi mono y tu mola tienen corazón Mi mono y tu mona tienen corazón Mire compadrito, entre usted en razón Y amigo querido, téngalo pendiente Al mono le falta poco paciente Y al mono le falta poco paciente Y amigo querido, téngalo pendiente Si quiere decirme que su mono es bella Porque usted está hablando con tono de celos Porque usted está hablando con tono de celos Yo creo que esa mona será su consuelo Compadre querido, calmaré su pena Se amarró a mi mono con una cadena Se amarró a mi mono con una cadena Compadre querido, calmaré su pena Su mona y mi mono juntos se escaparon Y un hermoso hogar los dos han formado Y un hermoso hogar los dos han formado Su mona y mi mono juntos se escaparon Cuando están juntico se ve la belleza Y cuando no están reina la tristeza Y cuando no están reina la tristeza Cuando están juntico se ve la belleza Que toda la vida permanezca así De ver a mi mono contento y feliz De ver a mi mono contento y feliz Que toda la vida permanezca así Y cuando están juntico se ve la belleza Y cuando están juntico se ve la belleza De ver a mi mono contento y feliz De ver a mi mono contento y feliz Que toda la vida permanezca así De ver a mi mono contento y feliz Gracias.